Y son fieles, hermanos. Van a separar su diezmo. Ahora no tenemos entrada. Están suspendidos todos los servicios de la iglesia. ¿Por qué no los hermanos que son fieles? ¿Cómo nos van a separar de los que ganan de bodero? De los que venden o reciben algún sueldo. Y son fieles, hermanos. Van a separar su diezmo. Seguimos trabajando para llevarte siempre un mensaje de ánimo, de aliento y de esperanza. Y tú puedes seguir contribuyendo a través de los números que van a salir en pantalla. Tú puedes hacer tus transferencias y poder aportar con tu generosidad. Como le dijo Dios a un hermano cuando me vio y dice que vio el ángel que se le acercó. Y le digo, este hombre, Rodolfo González, profeta de Dios para las naciones.